Me voy de la partida, la truleta ¡Te llevo un Flores! Que locura, que locura esa Que me te saque a Breacher Mira, soy yo Breacher, hacemos así Pero vamos a abrir pegado aquí mejor El dron de feo le salta, ¿no? Está la Valkyrie en la puta mierda esa Guarra, where are you? No, 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 no Yo soy de partida, partida Arriba, arriba, arriba Ah, ¿quién es? Alemán Alemán, Alemán Que me ha detectado un escáner A Valky Un momento, un momento Ah, el vigil está en Samurai Con el gris Y os vais Sobremente para... Que no es nada No sé cómo sea en esa zona El pati Necesito que avancéis un poco Está limpio B, eh Pues vamos a ver, si hay una A y el otro está ahí Ando aquí Una mierda que lo mato con el dron Lo mato con el dron, ¿qué cojones? Lo mato con el dron, lo mato con el dron ¿Qué coño? Lo deja en la típica por si hay que se esconde nadie Pues se ve que no ha podido salir Pues después de dos meses por fin me han llegado los papeles y la llave de repuesto de la mano ¡Hombre! Ah, vale, que hay que hacer Digo, si es de ilegal, cabrón Pero sí, sí Igualísimos tu píceps ¿Yo es español? ¿Sí? Enhorabuena Frank ¿Qué es lo primero que vas a hacer como español? Eh... no lo puedo decir en inglés ¿No es español? Frank, ¿no? ¿No han visto su foto de perfil? ¿Es colombiano? Que tiene la bandera de Colombia y en la magia Es colombiano Mira su foto del disco, que tiene la bandera en la cara He vivido engañada ¿Veis? Imposible Es que esto se ve muy pequeño, la verdad es que las putas fotos del perfil de... del disco se podrían ver grandes Pero si no, parece... No había lo engañé con un marroquí Un MS ¿Qué? ¿Por qué de repente este señor se le escucha a... algo de 300 kilómetros? Eh, 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 eh Se me atreve un... Sí, es que Fox como que... tiene un micro que debe ir con una gomilla o algo Oye, hay eléctrico Es que me lo alejo para no comérmelo, ¿sabes? Hay mute también Piñármelo y yo voy desde abajo Madre mía, como explotan mis flores ¿Has quitado el eléctrico flores? No Eso, estoy intentándolo, ¿vale? A ver si ahora sí Sí ¿Sí? Espérate, espérate que te va a hacer el trick Vos lo ha hecho mal Ah, esta su... mierda Espera, espera, le he roto todas las cosas Me han congelado ¿Se tiene que abrir después de eso, eh? Sí Coño, que rabiosaviento, ¿no? Está detrás de bomba Ahí va, otro detrás de la barrita Está detrás de bomba No se puede... tapear Barrita de cocktails Uy Qué mala soy, por favor Está detrás de bomba, ves que no se queda quieto, hijo de puta Yo creo que no lo voy Cocktail bar, cock... ah, lo voy a hacer Vale, uno muerto En escaleras, main stairs Dale, adelante Entra Buena, muy bien, me habéis pusheado los dos ¡Ah, sí, sí! Yo solo he distraído Sí, pero lo habéis hecho bien, eh, sí Está al cole que hay que meterse a cortarle ¿Se inventa las palabras todavía? Medio extranjero No, lo que pasa es que... Bueno, ya a unas edades que ya no se ha enterado de la jerga juvenil De la jerga juvenil Sí Pues tío, que te han hecho cashlighting Es que hay gente cashlighting Es que hay gente cashlighting Te han hecho un poquito de... Joder, tío, es que me se cogió Esos putos terminos Love Bombing, ¿no? Te han hecho Love Bombing ¿Por qué Love Bombing? ¿Por qué Love Bombing? El Fran le han hecho Love Bombing Bueno, es un Black Hole de esto ¿Han hecho un Black Hole? Un Glory Hole Es un Glory Hole Un Black Hole Un juguero Depende de cuánto te limpies igual el Black Uy... Mira dónde ha puesto Debe absorber hasta el alma, cabrón ¿Va a la localización de la bomba y se archiva? Los Kites están ahí, en los laterales A ver, puedes saltar con el drone y pegarlo al resto, ¿no? Estará un poco alto, o sea, no sé yo Y he poca confianza en mi persona, de verdad ¿Por qué será? Soy Main Flores ¿Por qué de la beca? ¿Por qué se...? Black Hole derribado Voy a abrir aquí No puedo ¡Dale! ¡Pah! Yo todavía le vi al Macy J Aquí a un ángulo muy majo Se lo voy a copiar La Lucy está en baño ¿Por qué se te buca el arma con el Flores? ¿Me lo podéis explicar? Eh... ah, sí Último a abrir la puerta Estando todavía en la mitad Si te quitas te abro Es que no veo el arma con el Flores Vale, ahora sí Si te quitas el eléctrico a la Lisa Y bueno... Y lo consigo, aviso ¿Has matado el que estaba ahí pegado? No, el Castle... Estaba haciendo... ¿A qué le dices? ¿A mí? No ha funcionado el ángulo no ¡Muchas gracias, Luis! No ha funcionado porque Castle es tonto, eh, te diré Me voy a cagar en Jerusalén Voy a entrar con el pechito y pa'lante Cuidado que voy ardiendo Ahí va, me dispara a Rafa a hacer arma Ah, le he roto un kite ¡Adiós! ¡Oye! La guarra que la mano de un obrero Tiene la vida la melusa ¡Pisao! Te acabo de quemar Tu varao ¡Esta era de mel! ¡Esta era de mel! ¡La peluso! La nati peluso, mírala ¿Está por arriba? Eh, creo que sí Ve con los cojones de la macada Pues mata una que no quiere otra Pues me muerto tu gatita ¡Aaahhhh! Hay macetas ahí No sé, tengo un drone ¿Dónde está el Guille? ¿Qué está haciendo? No sé, no sé Está entre la bomba de P El Guille está abajo Está detrás de A Mira está en ping 5 Entrá, entre, mátenlo Mátenlo No lo he oído, eh No lo he oído ¡No lo he oído! ¡Joder! ¿Por qué está mi Sofía ahí abajo? ¿Se quedan 15 segundos? Es que es un cagao. He dicho que su vida se los comiera, pero... No quería. Mira, caquita. Ha no venido por oficina, ¿eh? Pettingsón, atento. ¡Aaah! Van a pusher a menos tres por donde estoy yo. Back. ¡Coño, lo fusera en eso! ¡Hostia! Pues ese que dragón, ¿eh? ¿Ya? ¿Se le rompó? ¿Por qué me han tirado otro? Que me han dado agujeros a que el pute, ¿no? Estos ahí siguen rato el cobro. Van a venir por atrás, ¿eh? ¡A la madre! Voy a expulsar por aquí. 5 atrás. Tengo dos aquí fuera, tío. ¡Ah, maduras! Las están raper. Es que no os creo a tu derecha de culo. Están droneando fuera. ¡Ay, me pegas un chute, tu gatita! Vale, ha entrado, ¿eh? Si te he dicho tres veces que te abras para curarte. ¡Oh, piso! ¡Ah, que falso! ¡Futé, futé, futé! ¡Ah! ¡Van a ir, futé! ¡Futé, futé, 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 futé! ¡Dragón! ¡Dragón! ¿Me puedes curar? He ido para la derecha de dragón. Está en pin 4. ¿Estás tirando en suelo? ¡En pin 4! ¡Estás tirando en suelo! Tira granada y me rompe la cámara. ¡En el paseo, en el paseo, back! ¡Hijo de puta! ¡En drago! ¡No está en pin 4, tío! ¡Hijo de puta! ¡Aliados eliminados! ¡Fallan a misión! ¡Este está lejos! Eh... ¿Qué ha pasado? ¡Hombres! Con H... No, sin H y con V. Efectivamente. Van a ir por atrás otra vez. Hacen la misma. Sí, ahora no han tirado el reloj. Van a hacer la misma. Murió el jefe. No... ¿Han ido rápido conmigo? Me han hecho un prisionado. Bueno, mira quién está aquí. ¡Fuera de beijos! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Por detrás! ¿Por detrás por dónde? No me gusta por detrás, ¿eh? Pues sí, hay dos, de hecho. Dos en pin. ¿Has roto tú la de esta? No. No han roto ellos. En tres. En dragón, que no sabe hablar. Dronean. Vaya. Pues ya no lo curro. Pues... Ahí dos, ahí dos, ahí. ¿Ventana de queso? Lo pecado en otro en la otra puerta también, de... Me han tirado una mierda hasta que no se ve nada con él. Está descubriendo todos lo mismo, caquita. Disfruta tegro, tienes de abajo el Giri. ¿Cómo que el Giri? Ha sido este señor que se ha venido a mi sitio. Es un clásico eso, en fe. Estoy acostumbrado. Porque le ha salido de la punta al juego. Se han metido, yo creo, en la otra bomba, así que... Pues... Necesito... Es que no veo nada de este... ¡Ay, qué buena! No me puedo mover. Buena. El tambor está. Obergiléate, Doc. Que no hay tiempo. ¿Buena? ¿Juntos? Defusa, defusa. Bueno, defusa. Dime por favor que se ha visto cómo la ha matado. Estaba mirándola ahí ya. Pero ¿por qué de... ¡Ay, tío! No tengo... No tengo... Bueno. Bueno, habrá que avisar a la franca que se le falla. Aquí hay un saque de la puerta. Yo estoy... Yo solo he quedado un hermano por estrellarse, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Quieres ser tu accidente? Yo no he tenido nunca un accidente de tráfico. Ah, eso mismo dijo Javier. Es lo mismo dije Javier. No, además... Yo tengo que tabacar madera, que yo si lo tengo, no lo sobrevivo, porque voy en moto. En verdad que vas a ir en moto. Yo no tengo chance a no... Pero hace rush, ¿no? ¿Y dónde? Sí, por Dragon parece. Yo voy jugando Rainbow Six y sí que la persistencia es parte del éxito y lo transmite. Bueno, sale. Y lo dejé muy... Sí, estoy aquí. A ver, que yo le digo siempre que a mí el Rainbow me gusta mucho. Lo que pasa es que me saca de puto quicio. Pero es un juego que me gusta. En plan, yo disfruto jugándolo. Aunque parezca mentira, ¿vale? Aunque parezca mentira, a mí me gusta. Dan dos por Dragon. Sabes que tiene... Cúrame, señor. ¡Cúrame! Pero si se nos ha muerto el do... ¡Dios! Enrique, tráeme una Coca-Cola. Tengo eso. Por ventana. ¡Han muerto! Lo que me duele en la cervical este. ¿Ves? Eso es otro... ¿Lo tienes a todo riesgo, el coche, o qué? Eh... Sí, pero... ¿Hay alguno en Skyrass de main? Joder, sí. Por ventana, cuidado. No hay cámaras. Bueno, chicos. Aquí quedas Leon. Estaba menos de mitad de vida. Estaba mentana, está bien. Me fío de ti, ¿eh, Frank? ¡A ti, jugador! ¡Ay! Sarabat va volando, esta chavala, ¿eh? Te digo, pa' ti, jugador. ¿Qué no estás? Ah, pues no era el Leon. ¿Y el Leon? ¡Piun, piun, piun! ¡Piun, piun! ¡Piun, piun, piun! ¡Piun, piun, piun! ¡Piun! Eh, ¿me has quitado el MVP por 35 puntos? Recibísimo.